Música Empezamos a construir hace dos años, pero en realidad el trámite de diseño, permiso, etc. se inició hace casi ya cinco años y medio. Esto es un condominio grande de 32 hectáreas que tiene la suerte de tener una parcela de tierra privilegiada que tiene un kilómetro y medio de canal que bordea la montaña, que es tal vez único, y además como tres kilómetros de río. Hicimos un proyecto que tiene una mitad, que es vivienda, es un concepto muy distinto, mucha zona verde, y nuestras viviendas al estar inmersas en tanta zona verde, lo que están es rodeadas de ventanas, con ventanas altas, y como producto usted lo que tiene son viviendas llenas de luz y ventilación natural, que además le permiten a pie, como que a tomo, salir a un conjunto de parques que interconectan unas amenidades, como por ejemplo esta punta que tenemos aquí. Aquí es un conjunto de tres piscinas interconectadas, una semiolímpica, una social, una playa y una de niños. Además de eso tenemos canchas de badminton, de tenis, de basquetbol, canchas de pátil fútbol, y ya como seguimos creciendo, seguimos haciendo más. Hoy inauguramos la primera pista de surfskate de América, algo que no existe. Seguiremos haciendo espacios, amenidades únicas, pioneras, para tener un lugar donde realmente la mayoría de la gente tenga muchas razones para pasar afuera. Eso en cuanto a vivienda, cuando vayamos a la otra mitad, que son los edificios corporativos, van a ser igualmente verdes. Ahí queremos hacer el primer edificio verdaderamente verde. Por un lado va a tener los más altos estándares ambientales, estamos procurando llegar a obtener las tres certificaciones más importantes en el mundo, e incluso queremos ir más allá y taparlo con vegetación, algo que todavía nadie ha hecho en Costa Rica, y eso va a ser nuestro primer edificio. Pero además de eso, la área corporativa también decidimos enterrar la gran mayoría de los parqueos para que sea un parque enorme y tenga demasiadas zonas afuera. Va a tener unos balcones únicos que además de estar cubiertos con vegetación, que van a dar la sensación de que vas a poder estar adentro o estar afuera. Porque en la oficina de hoy en día es muy importante, de verdad, poder tener un espacio para desconectarte. Y estamos tratando de conectarte con la naturaleza sin necesidad de que tengas que salir de allá. En total son ocho edificios, proyectamos a unos cuatro o cinco años, dependiendo de la velocidad de absorción, para un total de 100 mil metros cuadrados, que albergarán los 10 mil muchachos. Ese es el proyecto completo. Por ahora no tenemos aspiraciones más allá de eso, estamos consumidos en eso. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube, Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.